¿Qué es la atención de la consulta externa? También a nivel de internación se le da lo que es medicación, alimentación y todo es absolutamente gratuito. Este programa lo ayudó con becas para que estos pacientes puedan acudir a institutos técnicos y puedan tener un título de tercer nivel. Nosotros con los convenios que tenemos con otras instituciones públicas y privadas, logramos poder ingresarlos en estas empresas y ellos vuelvan a ser parte productiva de la sociedad.